Un anciano se acercó a Joy Nusen, de 17 años, para pedirle ayuda. Desgraciadamente, ese fue el comienzo de su cautiverio de 7 años, cuando el hombre resultó ser un secuestrador oportunista. Ahora, convertida en mujer y madre de un niño, Joy y su hijo consiguen adaptarse a su vida viviendo en un espacio cerrado. ¿Llegarán a ver más allá de las cuatro paredes de la habitación que se ha convertido en su hogar? Ni siquiera sabe si su vida anterior hizo una pausa cuando desapareció. Todos siguió igual o tendrán que volver a encontrar su lugar en el nuevo mundo que les espera. Un mundo abierto y sin límites en comparación con la habitación. En un ambiente lúgubre y una cama de aspecto acogedor, un niño se despierta de su sueño. Su madre le confirma que es justo antes del amanecer y le dice que vuelva a dormir. El niño, que se llama Jack, procede a contar la historia fantástica de cómo vino al mundo y de su mamá, que es interpretada por Brilarsen como Joy Nussem. Según él, vino del espacio exterior a través de la gente de la televisión y bajó del cielo a través de la claraboya de Rum. Pero, ¿quién es esa niña que se levanta de su sueño? En realidad era Jack, un niño con una larga cabellera que le sobrepasa los hombros y que ahora cumple cinco años. Le cuenta a su madre con entusiasmo su cumpleaños e incluso saluda a todas las pequeñas cosas de su destartalada habitación de tres por tres metros, desde la lámpara hasta la mancha de tinta de la alfombra. En la mesa del desayuno, Ma se aprieta la boca, notando de nuevo el dolor en su diente, a lo que Jack responde, si no te importa, no importa. Ma revela que van a hacer una tarta de cumpleaños para el cómo en la televisión pero, de verdad. Luego, comienzan con su rutina diaria, se cepillan los dientes, luego Joy limpia mientras Jack ve dibujos animados en la televisión y más tarde dirige al niño en la práctica de yoga a pesar de estar en un espacio reducido. Incluso consigue que haga ejercicio diciéndole en broma que toque las paredes de un extremo a otro. Esta conmovedora escena muestra cómo los padres se esfuerzan por criar a sus hijos lo mejor posible. Comparten una cama, un retrete, una bañera, una televisión y una cocina básica, la única ventana es una claraboya. Por la noche, hornean la tarta con Jack ayudando con entusiasmo. Aunque la tarta acaba siendo pequeña y sencilla debido a su limitada situación, Jack parece contento con ella. Lo único que queda por hacer son las velas, pero Ma dice que no tienen ninguna, lo que molesta al cumpleañero. Jack dice que podrían haberse las pedido al viejo Nick en su último convite dominical en lugar de los vaqueros y se niega a comer la tarta. A medida que la historia comienza a desarrollarse, descubrimos que en realidad están cautivos del viejo Nick, el padre biológico de Jack, que secuestró a Joey hace 7 años y la viola habitualmente mientras Jack duerme en el armario. El viejo Nick ni siquiera sabía que era el cumpleaños de Jack y dice que habría comprado un juguete de haberlo sabido. A pesar de su situación, Joey intenta mantenerse fuerte y optimista por Jack, pero debido a su desnutrición y depresión, cada día es más difícil. Ella permite que el pequeño crea que lo único real es la habitación y su contenido, que el resto del mundo no es más que una imagen en la televisión manejada por personas a las que él considera extraterrestres. Aun así, no deja de enseñarle múltiples lecciones y de cuidar de él. Jack, sin embargo, se irrita a veces con su mamá porque no tienen mucho. Una tarta sin velas para un cumpleaños y ahora solo una tostada para cenar. Más aún, no recibió ningún regalo porque ella no le avisó al viejo Nick de su cumpleaños. En los días siguientes, un exasperado viejo Nick informa a Joey con enfado de que ha perdido su trabajo y puede que ya no pueda pagar sus suministros. Eso fue después de que le dijera irónicamente a Joey que pensar nunca fue su punto fuerte, aunque acaba de quemar accidentalmente una tostada. Esa noche, mientras el viejo Nick duerme en la cama con su madre, Jack se llena de curiosidad y sale del armario. Cuando Joey se despierta y descubre su interacción, se asusta y aparta al viejo Nick de un manotazo. El viejo sale corriendo del robo dejando a Jack llorando y traumatizado con la interacción, Jack promete no volver a hacerlo. Como forma de castigo, les corta la calefacción y la electricidad, lo que hace que ambos se despierten con el aliento helado al día siguiente. Jack dice inocentemente que es un dragón y tratan de superar el frío abrazándose bajo las mantas. Joey decide entonces enseñar a Jack el mundo exterior, a lo que éste reacciona con incredulidad, incomprensión e interés. A pesar de que solo tenía cinco años, Joey cree que ya es lo suficientemente mayor para conocer la verdad. Procede a hablarle del mundo exterior y de cómo el viejo Nick la engañó para que ayudara a un perro inexistente a capturarla. A Jack le costaba asimilar la idea de un mundo más allá de las cuatro paredes de la habitación. Para él, la gente no era real y su madre solo decía mentiras. Una vez recuperada la energía, idean un plan de fuga que dependerá en gran medida del pobrecito Jack. Ella le pide a Jack que finja tener fiebre por el frío que hace, con la esperanza de que el viejo Nick lo lleve a un hospital para poder avisar a las autoridades, pero el viejo Nick afirma que volverá al día siguiente con las medicinas necesarias. Tras el fracaso de ese plan, deciden fingir que Jack ha muerto a causa de la hipotermia y la fiebre no atendidas. Joey envuelve a Jack en una alfombra y le hace fingir que está muerto con la esperanza de que el viejo Nick lo saque de la habitación. Mientras Ma orienta al pequeño sobre lo que debe hacer cuando llegue al exterior, Jack también empieza a mostrar signos de comprensión al reconocer que la gente de la televisión es, de hecho, real. El viejo Nick, creyendo la estratagema, carga a Jack en la parte trasera de su camioneta y conduce por un barrio tranquilo. A pesar de estar desconcertado por su primer encuentro con el mundo exterior, Jack se escabulle de la alfombra y sale del vehículo, atrayendo la atención de un extraño que estaba cerca con su perro. El viejo Nick intenta, pero no consigue, llevar a Jack a su camión. Finalmente abandona a Jack y huye del lugar mientras el hombre amenaza con llamar a la policía. La policía llega y Jack es llevado a un lugar seguro donde lo interrogan. Sin embargo, Jack pierde el papel que contiene el nombre de su madre y dice que ha olvidado el nombre de Joey. Gracias a la persistencia de la mujer policía y al trozo de diente de Joey que Jack tenía en la boca, pudo obtener información clave sobre la ubicación de Room. Como forma de castigo, les corta la calefacción y la electricidad, lo que hace que ambos se despierten con el aliento helado al día siguiente. Jack dice inocentemente que es un dragón y tratan de superar el frío abrazándose bajo las mantas. Joey decide entonces enseñar a Jack el mundo exterior, a lo que éste reacciona con incredulidad, incomprensión e interés. A pesar de que solo tenía cinco años, Joey cree que ya es lo suficientemente mayor para conocer la verdad. Procede a hablarle del mundo exterior y de cómo el viejo Nick la engañó para que ayudara a un perro inexistente a capturarla. A Jack le costaba asimilar la idea de un mundo más allá de las cuatro paredes de la habitación. Para él, la gente no era real y su madre solo decía mentiras. Una vez recuperada la energía, idean un plan de fuga que dependerá en gran medida del pobrecito Jack. Ella le pide a Jack que finja tener fiebre por el frío que hace, con la esperanza de que el viejo Nick lo lleve a un hospital para poder avisar a las autoridades, pero el viejo Nick afirma que volverá al día siguiente con las medicinas necesarias. Tras el fracaso de ese plan, deciden fingir que Jack ha muerto a causa de la hipotermia y la fiebre no atendidas. Joey envuelve a Jack en una alfombra y le hace fingir que está muerto con la esperanza de que el viejo Nick lo saque de la habitación. Mientras Ma orienta al pequeño sobre lo que debe hacer cuando llegue al exterior, Jack también empieza a mostrar signos de comprensión al reconocer que la gente de la televisión es, de hecho, real. El viejo Nick, creyendo la estratagema, carga a Jack en la parte trasera de su camioneta y conduce por un barrio tranquilo. A pesar de estar desconcertado por su primer encuentro con el mundo exterior, Jack se escabulle de la alfombra y sale del vehículo, atrayendo la atención de un extraño que estaba cerca con su perro. El viejo Nick intenta, pero no consigue, llevar a Jack a su camión. Finalmente abandona a Jack y huye del lugar mientras el hombre amenaza con llamar a la policía. La policía llega y Jack es llevado a un lugar seguro donde lo interrogan. Sin embargo, Jack pierde el papel que contiene el nombre de su madre y dice que ha olvidado el nombre de Joey. Gracias a la persistencia de la mujer policía y al trozo de diente de Joey que Jack tenía en la boca, pudo obtener información clave sobre la ubicación de Room. Joey también es descubierta por la policía, que la traslada a ella y a Jack a un hospital. En la siguiente escena, el pequeño despierta y es recibido por enormes ventanas y una espaciosa habitación de hospital que da a una bulliciosa ciudad. Esto contrasta bastante con la estrecha y lúgubre habitación. Incluso se disculpa con Ma cuando se entera de que ha mojado la cama. A diferencia de lo que ocurría antes, cuando tenían que echar mano de los pocos recursos que tenían, Joey dice que no se preocupe y que ya conseguirá más. El viejo Nick es detenido y arrestado. Puede parecer que este es el final de la película, pero solo es el comienzo de una nueva etapa en la vida de Joey y Jack. Joey se reúne con su familia y descubre que sus padres se han divorciado y que su madre, interpretada por Joan Allen, tiene un nuevo amante, Leo. Ella regresa a la casa de su infancia con Jack, donde viven su madre y Leo. El niño desea explorar y saber más sobre el hogar del que Joey le contaba historias. En su charla con su abuela, Jack susurra que no quiere cortarse el pelo largo porque tiene su fuerza, como Sansón en la Biblia. Durante una cena familiar, todos los demás intentan entablar conversación, la abuela, Ma y el padrastro de Ma, Leo, excepto el abuelo. El verdadero padre de Joey, William H. Massey, se niega a reconocer a Jack como su nieto y se marcha. Le cuesta aceptar que su hija haya sido violada por un secuestrador. Ma y Jack luchan por aclimatarse a la vida fuera de la habitación. El pequeño solo habla con su madre e incluso expresa su deseo de volver a Room. Joey sufre de melancolía y resentimiento, arremetiendo contra su madre y preocupándose por la falta de compromiso de Jack con las cosas reales. Joey acepta una entrevista televisiva por recomendación del abogado de la familia, pero se indigna cuando el periodista critica su decisión de quedarse con el bebé Jack en lugar de rogar a su capter que lo lleve a un hospital para que pueda tener una oportunidad de tener una vida normal. El reportero la acusa además de que Ma solo mantenía a Jack encarcelado por su anhelo de no estar sola, lo que era egoísta. Debido a esto, Joey cae en un profundo pozo de depresión y autocompasión. Comienza a ser agresiva con Jack y le obliga a jugar con los juguetes que le regaló el pueblo. A Jack no le interesa y solo desea estar con Ma. Después, Ma se enzarza en una pelea con la abuela, que intentó defender al niño. Joey, llevada al límite de su cordura, estalla contra su madre que pudo continuar con su vida como si Joey no hubiera desaparecido. Incluso dice que debido al carácter cariñoso de la abuela, que siempre la animaba a ser amable con la gente, fue engañada para ayudar a un hombre. A continuación, Joey intenta suicidarse tragándose un puñado de pastillas. De no ser por Jack, no la habrían descubierto pronto inconsciente en el suelo del baño y la habrían ingresado en el hospital. El chico se queda entonces solo en casa con su abuela y su abuelastro, Leo, que se muestra muy amable con el haciéndole sentir cómodo. Jack echa de menos a su madre pero se va acostumbrando a su nueva vida. Establece relaciones con su nueva familia, conoce al perro de Leo, Seamus, y se hace amigo de un chico de su edad. Aunque no le resulta familiar, Jack mantiene una breve conversación con Ma. Jack le pide a su abuela que le corte el pelo largo para poder enviárselo a Joey, pensando que le dará la fuerza que necesitará para curarse. La abuela entonces procede a cortar el pelo del pequeño exclamando como siempre ha querido cortar su larga cabellera, lo que merece la declaración de Jack que dice, te quiero, abuela. Joey vuelve a casa y se disculpa por haber intentado suicidarse, agradeciendo a Jack por haberle salvado la vida una vez más. Pensándolo bien, el chico siempre ha sido el ancla de la madre, en sus momentos más bajos, él siempre estaba ahí para levantarle el ánimo y aspirar a que se levantara por encima de cualquier reto que se le planteara. Al final de la película, la madre y el hijo comienzan a abrazar la vida y se dedican a diversas actividades que les gustan como resultado de ello.